Hola, soy Melisa, representante del mejor programa de las tardes con mayor rating de Estardes. Bueno, nací el 10 de noviembre de 1927 aquí en Monterrey. Yo me considero no rebelde, pero soy muy independiente. Trato de vivir la vida como es, obviamente con sus límites. ¿Cómo llegué aquí a Multimedios? Fue por Yared. Me invitó aquí a hacer el casting cuando recién inició Estardes, en el 2008. Hasta la fecha he estado perteneciendo en el ballet. Mi infancia, desde que estaba pequeña, mis papás se divorciaron. Desde pequeña no tenía el apoyo. En las navidades me tocaba repartirme. Primero me la pasaba con mi mamá y luego ya a la mitad de la noche con mi papá. Y me tocó presenciar cada pelea de ellos. Son imágenes muy fuertes que tengo así en mi mente. Tengo dos hermanas y un hermano, yo soy la más chiquita. Bueno, mi primera relación con alguien de aquí del canal fue con Luis Chicano, que ahorita forma parte de Estardes. Fue una relación, no sé, fue algo corto, pero bueno. Después Brandon Mesa, que es integrante de Acábatelo. Y fue una relación, creo yo, que me dejó más que nada experiencias. Desde pequeña estuve en ballet y en hip hop. Después mi mamá procuraba meterme así a todo lo posible, de que gimnasia, porristas. Cubano. Me impresiona mucho su actitud y su energía. Tengo poco de conocerlo, pero la verdad me siento a gusto con él. Reconozco que es una buena pareja y le va a echar muchas ganas. Mi hobby, yo me la paso en las noches, en antros, tanto aquí en Monterrey como en Saltillo, bailando con un grupo urbano. Amigos, espero nos apoyen a Mía Cubano en esta gran experiencia que es Bailadísimo, porque sé que vamos a ganar. Hola, yo soy Andi Nelson Mojinedo Vélez, más conocido como El Cubano, y estoy representando a Estardes. La infancia en Cuba fue muy especial. Eres un niño muy libre, donde puedes jugar en las calles, fútbol, lo que quieras, descalzo, jugar a trompo, las canicas. Empecé a bailar a los siete años en el Teatro América. Ahí comencé, pues, mis primeros pasos de bailes. De las cosas más malas que me han pasado fue... Mi casa se derrumbó mientras yo estaba durmiendo. Toda mi familia estaba ahí durmiendo. Y, pues, costó mucho repararla, porque eran casas muy grandes, antiguas. Y estuve separado de mi familia. Fue algo muy duro y, pues, de las cosas que me ha hecho más fuerte. Vine con una amiga, que es Monse, la china, que estaba aquí en Estardes. Ya la conocía prácticamente desde que llegué. Y vine a hacer casting de los D-Boys. Ella me recomendó con el productor. Y, pues, nada, aquí estoy. Melissa, estoy encantadísimo que me haya tocado con ella como pareja. Es un poco desconcentrada. A veces se le va la musa y no sabe dónde está. Pero yo creo que, como lo hemos visto hasta ahora en los ensayos, en cada ensayo le echa ganas, está decidida como yo. Estamos decididos a ganar. Y yo creo que, pues, es una buena pareja y bailamos bien. Estoy muy contento de que me haya tocado con Melissa. Amigos, en esta temporada de Bailadísimo 2018, apóyenme, apóyen a Melissa, a la pareja de Estardes, porque estamos seguros que vamos a ganar. ¡Andy, el cubano y Melissa! ¿Cómo es que llegan a este escenario? Hola, nosotros somos Melissa. Y cubano. Somos representantes de Bailadísimo en este 2018. Representantes de Estardes. Los ensayos, pues, tienen un nivel de dificultad muy alto. Subamos mucho, le metemos muchas ganas. Creo que estamos bien cansados, pero hay que seguir, sacar la fuerza de donde no las hay. La fuerza y la técnica. Falta meter más actitud en todos los géneros de baila. Vamos a sorprender con nuestro estilo, con nuestras ganas, nuestra actitud, y a cautivar a todo ese público. Queremos invitar a toda la gente que nos apoyen, a Mía Cubano, a todo el equipo de Estardes, en este Bailadísimo 2018.